Hola, buenas. Buenos días a todos. Bueno, pues soy Xavi Valverde, el CEO de Vauva Planet y soy emprendedor en este sector de los mundos virtuales. Yo empecé aproximadamente hace tres años con este proyecto que es Vauva Planet, que era un mundo virtual para niños. Empecé yo solo ante el peligro y a día de hoy somos ya aproximadamente unas 60 personas involucradas en el proyecto. Es decir, que hemos andado bastante rápido en poco tiempo. A ver si me ponen la presentación. No tendré yo que apretar nada aquí, ¿no? Vale, vale. Bueno, perfecto. Muy bien. Ahora parece que no... ¿Es de aquí? Ah, vale, vale. Ah, perfecto. Bueno, pues como os decía, empecé yo solo hace tres años. Ahora mismo somos aproximadamente unas cerca de 60 personas. ¿Y quién hay más detrás de mí? Porque al final un proyecto de estos no lo puedes hacer solo. Pues bueno, entre los socios más importantes de este proyecto tendríamos a Grupo Intercom, Grupo Intercom, que seguramente lo conoceréis todos por proyectos como Infojobs, Softonic, Magister, también han sido inversores de ByBip. Y son un poco los que nos aportan todo el conocimiento en la parte más de Internet o en la parte más online, que es toda la parte más social de los mundos virtuales. Y luego como segundo socio estratégico tenemos a Freedom Factory, que quizás no son tan conocidos como Grupo Intercom, pero el equipo de Freedom Factory pues lleva más de 15 años involucrado en creación de videojuegos. Y su equipo ha sido galardonado con más de 11 títulos a nivel mundial. Y seguramente sí que sonarán títulos como el Comandos, el Imperial Glory, el PC Football. Y han sido un poco los juegos que ellos han como equipo desarrollado en otras empresas como Pyro Studios o como en Dynamic. Entonces, ¿por qué un buen día me levanto y decido emprender en este sector de los mundos virtuales y me siguen empresas como Grupo Intercom? Pues bueno, un poco lo que vimos es que el sector de los mundos virtuales era un sector que estaba en pleno crecimiento. Como podéis ver, en muy poco tiempo hemos pasado de 400 millones de usuarios registrados en mundos virtuales a tener mil millones y la cosa sigue subiendo. Es decir, que productos como, sobre todo en el sector infantil, como el Lego Universe o como mundos virtuales de Disney, y como el de Cars, que hacen que el mercado se expanda y que cada vez haya muchos más usuarios que se registren en estos mundos virtuales. Además, aunque parezca mentira, la gran mayoría de usuarios que se registren en estos mundos virtuales los tenemos en los adolescentes y preadolescentes. Incluso, como decía Fernando en Mundo Pocoyo, cada vez hay niños mucho más pequeños que empiezan a introducirse en estos mundos virtuales. Y ya veis que entre 5 y 15 años, lo que son niños, twins y teens, está todo el mercado de los mundos virtuales. Y son mundos virtuales con un alto crecimiento. Es decir, en el sector de Internet, yo vengo del sector de Internet, no se ven estos crecimientos tan abrumadores como los que hay en los mundos virtuales. Yo he puesto unos cuantos ejemplos, sobre todo de mundos virtuales infantiles, que es a lo que yo me dedico. Y podéis ver un poco Moshi Monster, que ha sido uno de los grandes éxitos, que se lanzó en 2008 y ya tiene más de 34 millones de usuarios. O PopTropica, que también se lanzó en 2007 y son 144 millones de usuarios. Siempre hablamos de Facebook y de lo que está creciendo Facebook y de los millones de usuarios que tiene Facebook. Pero proyectos como Neopets o como PopTropica o Star Dolls están creciendo muchísimo y en los próximos años van a tener cientos y miles de millones de usuarios en estos mundos virtuales. Claro, como hay tantos usuarios en los mundos virtuales, también es un sector que está generando muchos millones de dólares. Y es un mercado que en 2013 ya se prevé que genera más de 9.000 millones de dólares. Entonces, claro, estos mercados que empiezan a generar tanto dinero son mercados que todas las marcas están planteándose entrar y muchas ya están entrando. Y aquí he puesto como este pequeño gráfico, ¿no? Donde no se entiende muy bien, pero donde se ve muchas marcas que hay o que vienen de diferentes plataformas, como pueden ser el retail, los videojuegos, el mundo del libro, el cine, que están yendo hacia mundos virtuales. El caso del Ego, el caso del propio Pocoyo, que nacen en televisión o Hasbro o Marvel, que nacen en retail y están sacando sus mundos virtuales. También está pasando a la inversa. Hay algunos productos que han nacido en los menos, pero hay productos que han nacido en los mundos virtuales y están saliendo hacia afuera y están empezando a ir a otras plataformas. El caso más conocido es el caso de World of Warcraft, que ha sido un éxito rotundo siendo un mundo virtual y se está haciendo la película. O el caso de Dofus, por ejemplo, que también ha sido un éxito brutal en todo lo que son mundos virtuales y ya se ha creado la serie de televisión o Moshi Monster, que se ha creado toda la colección de libros y todo lo que es el merchandising y el licensing. Bueno, muchos de estas empresas o de estas marcas también lo han hecho un poco a través de adquisiciones. He puesto un poco el ejemplo del Club Penguin, que todos conoceréis, que se compró por Disney por 700 millones de dólares, o Neopets, que lo compró Viacom y la última adquisición de Disney, que es Playdom, que al final Disney lo que quiere es que todos sus productos tengan un mundo virtual en el mercado y como con la compra de Club Penguin no consiguieron tener todo el conocimiento suficiente, decidieron comprar una compañía como Playdom para generar mundos virtuales prácticamente como churros. Incluso Playdom se está convirtiendo dentro de la compañía Disney o de las desarrolladores de Disney, que hay varias, está BlackRock, está Playdom, pues un poco la central, ¿no? Es decir, todas las empresas que desarrollan dentro de Disney empiezan cada vez a parecerse más a Playdom y a generar productos online, porque al final, y también lo podemos hablar luego, el sector del retail y del videojuego tradicional, pues cada vez va menos y estos nuevos publishers online son los que más están creciendo. Y, bueno, con toda esta entrada de todos estos mundos virtuales o todas estas marcas en el sector de los mundos virtuales, pues cada vez hay muchos más mundos virtuales. Se prevé que, bueno, para 2012 haya más de 900 mundos virtuales, pero, claro, cada vez también hay muchos más usuarios dentro de los mundos virtuales. Es decir, hasta hace muy poco era muy poco conocido. Es decir, nadie conocía el mundo virtual y, sobre todo, los padres no regalaban mundos virtuales a los niños porque no lo conocían, pero con la inclusión, sobre todo, de este invierno, de estas navidades del mundo virtual de Lego, el Lego Universe, y la gran campaña de comunicación que ha hecho, ha estado entre los top 10 más vendidos, videojuegos más vendidos en Estados Unidos, pues hace un poco que el mercado se expanda y que, aunque haya muchos más mundos virtuales, cada vez hay muchos más niños que saben lo que es un mundo virtual y que quieren jugar un mundo virtual y cada vez hay muchos más padres que saben lo que es un mundo virtual y que pueden regalarle a su hijo un mundo virtual. Entonces, ¿qué es un poco Vauva Planet o qué estamos haciendo nosotros dentro de este mercado? Pues, al final, Vauva Planet es de esos proyectos que crecen o nacen siendo un mundo virtual, pero un poco lo que quieren es expandirse a otras plataformas. Yo siempre digo un poco que los niños del siglo XX jugaban en la calle y los niños del siglo XXI, aún jugando también en la calle y tienen que seguir jugando en la calle, pues juegan en muchas otras plataformas o en muchos otros medios que han ido apareciendo, pues la televisión, el mundo editorial y todas las nuevas tecnologías, internet, mundos virtuales, etc. Y Vauva Planet es lo que pretende, estar en todas esas plataformas. A día de hoy tenemos el mundo virtual, un mundo virtual que ya está creciendo, que creemos que es un buen inicio para poder empezar a crear nuestra marca y también estamos andando ya en todo lo que es el sector o el mercado de televisión. Ya hemos presentado en el MIPCOM de año pasado, estamos ya buscando coproducción, estamos andando con diferentes televisiones para dar el salto también a televisión y un poco esas van a ser nuestras dos líneas de crecimiento en 2011 y 2012 para luego poder ir a todo lo que es más producto derivado, como puede ser el licensing, merchandising. Y también un poco sin perder de vista que los niños siguen jugando en la calle y Vauva Planet también como marca va a querer estar ahí. Igual que decía Fernando, nosotros no queremos estar solo en el mundo digital o en el mundo online y que los niños estén todo el mundo ahí, sino queremos que se ensucien, se manchen y queremos que lo hagan también con nosotros y con nuestra marca. ¿Le doy aquí? ¿O se hace desde arriba? Ah, vale. Bueno, esto es un vídeo de qué trata nuestra marca, qué es Vauva Planet. Al final todo se basa en una narrativa, en una historia y esta es nuestra historia y esto es lo que somos nosotros. No, 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 no. Todo empezó con una lluvia de pola. Niños de todo el mundo que jugaban cerca de árboles se transportaron a un mundo nuevo sobre ramas. Junto a divertidos aborígenes, construyeron casas, puentes y caminos en la copa del árbol. Un planeta que ellos mismos son capaces de cuidar y hacer que evolucione respetando su ecosistema. Con su imaginación, niños de todo el planeta han creado un mundo a su medida. Con sus propias reglas, claro. Un mundo gigante en forma de árbol en el que construir tu propia casa del árbol. Bueno, pues esto es Vauva Planet, es construir tu casa en el árbol. Cuando estábamos, o al principio de todo, cuando estaba yo sobre todo con los creativos definiendo qué iba a ser este mundo virtual o sobre qué nos íbamos a basar, al ser un producto para niños no queríamos dejar fuera al padre. Porque evidentemente, a ver, para adolescentes no, pero para niños el padre todavía es muy importante en la vida del niño. Entonces queríamos hacer un producto que fuera sobre todo entendible para el padre, a nivel narrativo. Yo siempre digo que los Pokémon a todos los niños les encanta, pero los padres solo conocen al Pikachu porque lo tienen que comprar casi todas las navidades. Entonces nosotros decidimos que nuestro producto tenía que ser entendible para el padre. Y después de buscar y rebuscar, nos cruzamos con las casas de los árboles. Y vimos que era un poco un concepto muy transgeneracional porque los padres siempre, o cuando han sido jóvenes, han intentado muchas veces sin éxito construir su casa en el árbol y siendo adultos muchas veces han intentado construir su casa en el árbol o una casa en el árbol, una cabaña con sus hijos. Entonces era un concepto que podía llegar a entender el padre y no se le quedaba tan lejos, ya que al padre todavía los mundos virtuales y las nuevas tecnologías le quedan muy lejos. Por lo menos el concepto lo podían entender. Y ahí fue un poco sobre donde empezamos nosotros a construir nuestra marca o nuestra futura marca que es la que estamos ahora mismo creando. Bueno, esto es un poco un gráfico de cómo están un poco distribuidos los mundos virtuales a día de hoy. Para que lo entendáis un poco, a las 12, si marcamos las 12 serían 5 años, las 3 serían 10 años, las 6 serían 15 años y así hasta 35 años. Y podemos ver que la mayoría de mundos virtuales se concentran en eso, en todo lo que son twins, niños y adolescentes. Y nosotros vamos un poco a la mitad. Nosotros nos focalizamos en los twins, niños de 9 a 12 años, que están entrando ya en la preadolescencia, pero todavía son niños, todavía no son adolescentes. Y bueno, un poquito cómo son unos cuantos datos interesantes de los twins y de los mundos virtuales. Todos los twins tienen un promedio de 3 cuentas en mundos virtuales. Es decir, son jugadores activos de mundos virtuales y no solo se conforman con estar en uno, sino que están en más de uno. Es decir, es como las marcas. No solo tienen una marca, sino que pueden ser fans de muchas más marcas. El 41% han pasado más tiempo en los mundos virtuales este año que el año pasado. Quiere decir que, aunque la recurrencia es baja dentro de los mundos virtuales todavía, los niños cada vez pasan mucho más tiempo y juegan muchas más horas dentro de los mundos virtuales. El 40% visitan su mundo virtual al menos una vez al día. El 29% dice haber gastado un promedio de 30 dólares en 2010. Y al 71% le gusta ver sus marcas favoritas en un mundo virtual. Eso es lo más importante. Por eso un poco todas las marcas están viéndose a los mundos virtuales, porque es un sitio donde tienen que estar. ¿Y qué significa para un twin un mundo virtual? ¿Qué tiene que tener un mundo virtual para un twin sí o sí? Pues tiene que tener un sistema de decoración. Les encanta decorar sus casas, en nuestro caso su casa del árbol. Un sistema para ganar puntos o monedas con la que comprar ítems y elementos virtuales para decorar su casa. Jugar a minijuegos, a juegos minijuegos, juegos en 3D, juegos multijugador. Alimentar a su personaje o a sus mascotas. Comprar cosas para sus personajes, coleccionar, crear y construir, llevar misiones a cabo, escuchar música, hacer amigos, formar parte de un grupo y sentirse integrado dentro de ese grupo. Participar en concursos, comprar regalos, enviar mensajes. Es decir, siendo un juego, porque un mundo virtual para niños no deja de ser un videojuego, tiene que tener un gran componente social. Sobre todo para niños o los twins que empiezan a socializar, que están todos en Facebook, aunque Facebook es para 14 años, prácticamente todos están ya, a partir de los 8 años ya están en Facebook. Aquí en España es curioso porque si vemos todos los niños que hay de 14 años en Facebook, supera a los niños de 14 años que hay en toda España. Quiere decir que todos los niños menores de 14 años se apuntan con 14 años, es evidente. ¿Y cuáles son los factores claves del crecimiento de los mundos virtuales infantiles? Pues al final, como he comentado antes, el padre percibe el valor de los mundos virtuales muy diferente a como lo percibí hace unos años. Hay mucha más inversión por parte de las capitales riesgo en mundos virtuales porque hay casos de éxito como Moshi Monster, como World of Warcraft, como Club Penguin. Sobre todo hay mucha notoriedad de la marca, es decir, muchas marcas están entrando en los mundos virtuales. Y cada vez las mecánicas de pago son mucho más fáciles. Nosotros apostamos mucho por la venta de bienes virtuales, sobre todo porque los niños de este dato, en UK la media de edad de tener móvil son 8 años. Entonces, nos guste o no, los niños con 8 años ya tienen móvil y usan el móvil no solo para llamar, sino lo usan para muchas otras cosas. Y esto se puede ver un poco en los modelos de negocio de los mundos virtuales. Hasta hace poco se apostaba por un modelo de negocio de suscripción, pero como podemos ver, tanto los ratios de conversión como el ARPU en los modelos de suscripción es mucho menor que en las microtransacciones y en la venta de bienes virtuales. Podéis ver que la conversión es de un 1% en los modelos de suscripción y en los modelos de microtransacción ronda el 3% y el ARPU es de 5,5 euros y 7,25 euros los micropagos. Entonces, nosotros también apostamos por un modelo de virtual world. Y bueno, nada, un poquito para ver que la venta de bienes virtuales está creciendo mucho a nivel general, ya no solo en los mundos virtuales, sino que se preve a finales de 2012 más de 14.000 millones de dólares en venta de bienes virtuales. Y bueno, un poco para acabar, he puesto aquí un poco según mi experiencia como emprendedor en los mundos virtuales, que es un poco lo chulo y lo chungo de este sector. Y haciéndolo un poco rápido, al final lo chulo y lo que yo con lo que más he disfrutado creando Vava Planet ha sido que puedes realmente contar una historia y sobre todo puedes hacer a tus usuarios ser coautores de esta historia y un poco que te ayuden a construirla según sus gustos y según sus deseos. Lo que es realmente chungo es que te enfrentas a competidores muy grandes porque Disney está metiéndose de lleno en los mundos virtuales, Lego se ha metido de lleno en los mundos virtuales y en los próximos años va a ser un mercado muy, muy competido. Otra de las cosas chulas es que realmente logras que las fronteras y las distancias se vuelvan relativamente cortas. Cosas tan hace unos años impensables como que un niño de California pudiera estar jugando con un niño de Nueva Delhi y fueran muy amigos, hoy en día es posible y puedes conseguir conectar a niños de todo el mundo y que sean realmente amigos y sean amigos como si lo hubieran conocido en el cole o lo hubieran conocido jugando en el parque. Lo chungo es que requiere un gran esfuerzo tecnológico, es decir, desarrollar un mundo virtual requiere una gran inversión y un desarrollo tecnológico bastante importante. Puesto como ejemplo Gameforge que tiene varios mundos virtuales y ahora mismo tiene 2.000 servidores, bueno, pues es un gran pico solo en servidores. Y lo chulo es que es un espacio que te permite sobre todo práctica, te permite probar, fallar, volver a probar, mejorar, cosa que no tenías posibilidad antes con otros productos como la televisión o como los juegos de consola que tú sacabas el juego en retail y si funcionaba bien y si no funciona, mala suerte. Esto es un producto que te permite ir probando con tus usuarios, preguntándoles si algo no les gusta, puedes cambiarlo, sobre todo con un feedback muy constante. Y lo chungo sobre todo de esto es que las pruebas al final te salen muy caras porque en estos son desarrollos complicados y hacer cambios implica un equipo bastante grande durante varios meses y todo al final se puede hacer pero cuesta dinero y tiempo. Y bueno, al final, después de mucho sufrimiento en estos proyectos de emprendeduría que son los mundos virtuales, yo me quedo con lo chulo porque la verdad es que lo chulo vale mucho más la pena que lo chungo que ha sido crear este mundo virtual. Y nada, muchas gracias a todos y espero que os haya gustado. Aplausos